Bueno, ya estamos de vuelta. Justo aquí en este poblacho, donde lo había dejado ahora mismo. Ay, 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 que me ha visto ese. Vale. Ese buen ASMR, ¿has visto? Con la cabecita ahí. Ahí va. Pero la cabeza, mujer. Y dice, espérate, estate quieto que te tengo. Pues hombre, si me estoy quieto, claro que me tienes. Si me muevo, ¿es cuando no me vas a tener? Vamos a encontrar ese hostil. Eh, soy nacido en Albacete. Estudié en la carrera en Albacete. Pero soy de un pueblo de Cuenca. Lo tonto que soy. ¿Entiendes lo tonto que soy? No, hombre, lo tonto, tonto, ¿no? Vale, ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Por ahí teníamos otro. ¿Ha muerto el de abajo o no? Oye, me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado eso, porque... Basta esa es una vez que llorence y a esta vez. No, espérate que teníamos. ¡No! Estoy con toda la tensión, ¿sabes? Ojo que gansinas la gente Habla muchísimo la gente O sea, ¿tú te crees que estás en un combate y te están diciendo que voy para allá? Que voy a por ti Te he visto No, ¿qué cojones? Van a por ti, te matan y puto No te están ayudando Es que son cansadiebres hasta los enemigos, ¿eh? Madre de Dios ¡Hostia, qué plano! ¡Hostia, el plano, eh! Se nos ha ido un poquillo el plano Espérate, que estoy rapiñando ¿Que estoy rapiñando? ¿Me quieres dejar rapiñar tranquila? Vale, a este hay que tirarle veneno que quiero morir ¡ näña! ¡Ché! ¡Ché! Mira, somos Katiza y al que se ha enfrentado en PvP esta mañana Katiza Que ahí va con el arco y las flechas Ya gana el del arco, que lo sepáis Pero Katiza es la reina de mi corazón Entonces, hombre, y para darte a ti en la mocha si puedo ¿Me quieres dejar que estaba bebiendo una poti? Nada, pero era de nivel bastante mayor que tú, Katiza Ese tipo llevaba la armadura con la que acabé yo el juego O sea, no con la que acabé porque al final me puse la de otra No voy a decir cuál Un poquito de spoiler Pero lo que sí que me has dejado con el culo torcido ha sido contra Mog Lo has matado, ¿no? Al final, supongo Me has dejado loquísimo con Mog Porque no sé si, o sea, si recuerdas te he dicho Uh, quizás es demasiado pronto para venir a esta zona Pues Katiza con todo su papo ha cogido y casi en el segundo try casi ha tirado Que es en plan de cállate la boca, puto nudo Que a ver si te piensas que todos somos igual de mancos que tú Y ha llegado Katiza y ha dicho, perdona Ha puesto el acento de canalla canario Que sería canallario Buenísima, buenardísima Lo de los tres círculos rojos, yo no sé las veces que me mató a mí Y tú te lo has tanqueado con tu santo papo ¿Cómo que no? ¿Y es? Bueno, luego te lo miro ¿Alguna vez? Seguro que sí que moriré No te digo yo que no, ¿eh? Espera, que me voy a curar ¿Fuego? Fire in the hole Fire in the hole que significa Fuego en el ojete, ¿no? Ah, ese es mi alipo Fuego en el ojete, ¿no? Espérate que me están tirando desde otro lado Espérate que me están tirando desde otro lado ¿Qué? para ti para ti y para ti también y para ti y luego esta de regalo y esto para el lunes y esto para el martes y así ya tienes comida para todas las semanas, ya está oye que estoy luteando a tu colega y a ti te queda una mierda de vida si me estás dando por el saco i see the outlander a ver, me ve de verdad a ver, ahora vamos a ver dónde está la fotis porque no me salió lo de sigilo vale, no me ha hecho falta la trampa vamos a recoger la trampa recojo cable en alloy tampoco se calla, o sea en inglés tampoco se calla habla hasta debajo del agua la hija de la grandísima pero me gusta más y el lip sync es brutalísimo en inglés gatiza el lip sync es increíble ahí arriba tenemos un cadáver y hola Xavi, bonito, ¿cómo estás? muy buena, perdonad que os leo a ratos porque estoy aquí más liado que la pargata un romano este es el que nos hemos limpiado desde abajo con un tiramocho y hay algún NPC todavía por aquí porque está todavía como en como en combate y hay algún tipo de Vale, saca el malo a la cosa Pero no nos lo ha puesto como completado O sea, hay algo todavía Alguna máquina o alguna mierda Que nos está Que nos está impidiendo Tenerlo como completado Vale, os leo mientras Por un lado Por un lado estoy de acuerdo contigo Salva de que De que lo del doblaje Tal, pero es que Desde mi punto de vista Desde lo que conozco yo del tema del doblaje Que es poco Más bien, pero al fin y al cabo El nivel de presupuesto que tiene El doblaje Es basura comparado con lo que tiene Para el voice acting En las versiones en inglés Para el doblaje en versión en inglés Normalmente tiene muchísimo más presupuesto Y por norma general Incluso los secundarios Tienen un nivel brutal En el caso del castellano Por norma general Tienes a un protagonista O un par de protagonistas Que están de putísima madre Que son actores geniales Y que están muy bien dirigidos Pero el resto es como muy meh Y otro fallo enorme Que lo hemos hablado muchas veces Por ejemplo en el canal de Javi Otra de las cosas que hemos hablado mucho En el canal de Javi Es que doblan a los juegos Como si fuesen cosas para niños Entonces es un fallo enorme Porque ponen voces como Es que no sé qué No sé cuántos Y no sé... Es muy como... Tío, habla normal Como si fuese una película Por favor Madre de Dios Que vas a morir más que yo Bueno Mira que yo te... Pero seguro que en tu caso Son muertes estúpidas Como por ejemplo La que te he intentado hacer el clip hoy Que Katiza se ha caído por un precipicio Y ha sido precioso Ha sido precioso Como Katiza se ha tirado ahí por un precipicio En el Elden Ring Ha sido maravilloso Poético ¿Qué manera más elegante de morirse? Pongo en el ojete Almorran al dente Almorran al dente Lo veo también Vale, a ver qué hay aquí Tres o cuatro veces más Que los actores de doblaje españoles Ya ves Hace ¿Qué están haciendo aquí? Vale, 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 vale Vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 La gente que manda audio por WhatsApp, ¿cómo se puso un robot? Ahí va, ahí va, ahí va. Esto no es Dark Souls, no ruedas tanto. Ok, mejor. Tengo que hacer ahora todo el este otra vez. Tengo que hacer otra vez... O sea, los tiempos de carga es que me cago en mi vida, tío. ¿En serio? ¿En serio tengo que hacer todo el puto campamento otra vez? ¿De verdad? Le van a dar por el culo, ¿eh? Como tenga que hacer todo el campamento, le dan por el culo. Vale, no. No, 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 no. No hay que hacer todo el campamento. Falsa alarma. Ok, trae otro café por aquí. ¿Por qué? Por lo de la actualización, Garillete, ¿te refieres? Tu lanzallamas contra mi arco, perro. Claro, es que es la hostia, tío. Muchas veces es injusto lo del tema de los... Lo que pasa es que tendremos que hacer... Lo que sí que tendremos que hacer es lo de abajo. El búnker. No. Pero bueno, lureándolos fuera... ¿Qué pasa? Ya. Bueno, no. Tienes que hacer que lélébre. Huy por ahí. ¿Vale? ¿Vale? Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, ahora sí que tenemos aquí! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Qué gilipollas como me he comido mi propia trampa, tío! ¡Josera, que esto no es Dark Souls! Por favor, céntrate. Una. Vale, vamos a hacer una cosa. Débil contra... Rayo. No, si me voy a caer en mi propia trampa otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Tal vez que mi abuelo te encontrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es normal ¿dónde era ¿dónde era esto? ¿dónde ¿dónde es el menú este? voy a dejar colocar un marcado ¿dónde es el menú? aquí soy idiota vale dificultad normal sí, es normal estoy jugando voy a encontrar a esa cower tú tomas punto ella está escondiendo otra vez traiga al comandante a su cabeza eso no va a durar lo que no va a durar veo a ti, Nora ¡atáquate! ¡está listo! ¡tú me voy a pegar! no te preocupes si tenemos aquí para hacer 40 millones de flechas no te preocupes no te preocupes no te preocupes ni siquiera ¡Suscríbete! Vale, uno. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿La mochita? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y me ha roto el lanzallamas, hijo de la madre! ¡Sí, te veo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y me luchas! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¿Viene esa? Está ya la pared Perfecto Hemos envenenado la pared ¡Suscríbete! La madre que lo parió, tío Ya está, ahora sí, joder Vale, vamos a desactivar esto He dicho desactivar, ¿eh? No las pises las trampas Que nos conocemos al hoy No pises la trampa, ya está Ahora sí A mí también me da la sensación De que son súper chungos O sea, me revientan de dos hostias No sé por qué Pero estoy de acuerdo contigo En que los notos más chungos De lo que deberían Los notos mucho más difíciles De los que yo me... Después... Después del... Yo creo que se lo ha tirado Reúnete con Kotaro Esta ropa, vale Vale, es a minar de dispositivo ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, 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 no... ¡Veos hijos de 2019, no, 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 no! Estamos cerca. Esta alianza nos hará lo que queremos, te prometo. Los Karja pagará por los Red Raids, en sangre. Y así lo harán todos sus colaboradores en la Vanguardia y en la Claim. Así que, duvete. Volvete a trabajar, y siempre recuerda que un rechazo está en el camino. Parece que los Sons de Prometheus quieren sangre. Y los Karja son el objetivo. La Vanguardia también. Vamos a ver qué más hay aquí. Hay más cositas por aquí. ¿Estás examinando o qué estás haciendo? Aloy, bonica. Estuve experimentando con... ...Cellas de poder mundial. Hay un montón de stockpiles de ellos aquí. Que yo lo que estaba pensando, Gatissa, es que igual... ...igual es que yo era... ...yo soy manco. Y por eso... ...me están costando más de lo normal. ¿Te ha gustado el trailer del canal, Adon Sato? Me alegro, me alegro de te molestes. De hecho, si pones exclamación trailer, sale, eh. Hostia, podría poner que cada vez que me hagan... Hostia, lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a hacerlo en directo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Qué destructora eres, Aloy. Vamos a terminar esta quest y os enseño cómo... ...y lo vamos a hacer. Espero que hayas pillado la referencia, ¿no? Me llamo Earl. Y por cierto, el que dice lo de... ...si te gustan las lentejas, te gusta el pan... ...el pan con lentejas o las lentejas con pan. Ese es Javi10. Y es un colega del canal que es brutalísimo también. Y que os recomiendo que le hagáis... ...le deis un follow ahí ahora mismo, que cojáis... ...entréis a su canal y le deis follow... ...y sub. Además, Javi10 está ahora mismo haciendo... ...todos los... ...todos los... ...los ingresos que genere el canal durante este mes... ...van para... ...para causas humanitarias. Creo que dijo que iba a ser para UNICEF... ...por el... ...por el tema de apoyar la guerra. Así que os animo muchísimo... ...a que os paséis por allí. Muchas gracias por la vida. Y vamos a tirar un anuncio ahora mismo, Sefi. Muchas gracias, tío. Vale, ahí tenemos el anuncio. Gracias, tío. Vale, y ahora... ...vamos a hacer una pausa. Y os enseño... ...que le di a pausar cuando hicimos... ...lo del OBS y no lo había recuperado. Bueno, tampoco... ...tampoco se ha dejado de grabar... ...nada muy importante. La emboscada esa y poco más. No pasa nada. ¿Veis? Si es que soy desgraciado. OBSador. Configurador de OBS a la distancia. Con un módico precio te configuro... ...el... ...el... ...audio y el vídeo de tu... ...los filtros y mierda de esas, ¿no? Hostia, espérate. Mira, paquetes de viajes rápidos igual sí que necesito un par. Vale. De hecho, gracias a los tutoriales de YouTube... ...hay un montón de gente que me pregunta... ...y me contacta cómo configurar cosillas. Y es eso. Hay gente que lo único que quiere es streamear y chimpú. No quiere estar perdiendo el tiempo configurando cosas. Y lo entiendo. A ver, cuéntame. Te miro y te configuro el OBS. Berengue, berengue. Pero, pero... ...salva, si el tema está en que... ...una de las cosas... ...mágicas... ...de todo esto es que nunca dejar de aprender. O sea, yo sigo probando... ...todas las semanas pruebo cosas nuevas. Y porque no tengo mucho tiempo, si no... Si eres inteligente... ...puedes parar por el norte de nuestro campo. Tienes un entrenamiento... ...y antes de enfrentar una pelea real. Gracias por el consejo. Puedo parar por si estoy en la zona. ¿Tienes que me voy a ir al campo? Bien. Saludos, China. Me gusta mucho la forma que tienen de... ...redirigirnos a las misiones nuevas y demás. O sea, las misiones secundarias, quiero decir. De este estilo. Es un rumor y nos marca en el mapa algo que ha pasado. ¿Ves? Mola mucho, tío. Mola mucho, tío. De hecho, mirad. Hace poco vi... ...en Twitter... Hostia, pero claro. Es que no me acuerdo cómo se llama el tipo. Es que no sé cómo se llama el tipo. Pero no sé si recordáis que hace poco... ...lo compartieron. Es un chaval que termina los directos... Estuve viendo... O sea, porque dije... Hostia, a ver cómo lo hace... ...qué es lo que hace en sus directos normales. Y la verdad es que el contenido me pareció bastante aburrido. Que es un... Que es un... Que es otra cosa, tío. O sea, tú puedes ser una bestia pardísima de... ...de configurar OBS y de hacer efectos y de hacer la hostia... ...pero luego ser muy aburrido en los directos y no entretener. En ese caso, a mí el chaval no me entretuvo. No me pareció interesante. Como para decir... Hostia, yo estaría viendo este directo. Pero tenía unos... ...unos finales que lo flipas. Eso de que... El que ahora trabaja para Ibai... ¿Trabaja para Ibai ese chaval? Normal, normal. Que es un chaval que... ...le daba lo de cerrar el directo... ...y hacía unos efectos que a lo mejor... ...se metía dentro de un cuadro... ...o salía... ...las notificaciones... ...es un tipo que hace así... ...de Minecraft... ...y sale el agujero de Minecraft... ...en la pared... O sea, que está hecho de putísima madre... ...y muy bien cuidado... ...muy bien enfocado. Pero claro... No sé cómo se llama el chaval... ...ahora mismo. Pero es lo que te digo... ...en cuanto a producción... ...y nivel de cosas que sabe hacer... ...es la hostia... ...pero luego su contenido... ...no me... ...no me llamaba la atención. Oye, pues Talim... ...bueno, Talim y cualquiera que lo haga... ...de verdad... ...yo os agradezco mucho... ...que compartáis mis tutoriales... ...hostia, que para eso están. ... ...como hablar con Ticotere... ...por todo lo bueno que lo hará... ...no tan rápido... ...me necesito un poco más de eso... ...tío, como me mola... ...me mola... ...mucho el... ...el rollo de... ...ya me gustaría... ...Safira... ...ojalá pudiese... ...un sistema de afiliados... ...si alguien entra... ...con vuestro enlace... ...a mis tutoriales... ...o a mi página... ...yo os doy un porcentaje de lo que... ...me molaría mucho eso... ...como... ...para todo lo que lo hará... ...¿qué significa eso? ...el Bulwark has stood... ...unyielding... ...since la birth de nuestro clan... ...dehandle... ...Ticote... ...c许se a ser invulnerable... ...si él insistirá... ...en defying Ikaro's orders... ...an Outlander... ...y un maimed Marshal... ...arán irá cambiar su mente... ...Your chief parece que piensa diferente... ...y esa es la única razón... ...por que todavía estoy... ...stando aquí... ...y hablando con ti... ...Dios, cómo mola, tío... ...la voz es una caña... ...eh... ...has oído lo que he dicho, ¿no, Safi? ...un porcentaje de lo que yo gane... ...si yo gano... ...0... ...un porcentaje de 0... ...aunque sea el 100% de 0... ...sigue siendo 0... ...Safi... ...ya solo queda media hora... ...de instalación y actualización... ...joder... ...mucho ánimo, Castillete... ...Hola, Squaris, ¿qué tal? ... ¿Es suficiente para ti? ¿Es suficiente para ti? ... Ya vendrás más. Quiero el 99% de ese... No sé lo que os iba a decir. Es que me mola muchísimo. Porque constantemente en estas conversaciones te dan la opción de seguir hablando con ellos. Pero su respuesta siempre es, pero vamos a hacer lo que nos han mandado. Y tú, pero cuéntame antes de seguir, cuéntame. Ah, sí, ya sé lo que os iba a decir. Que yo, por ejemplo, una de las cosas que... Bueno, no sé si creo que no lo habéis notado, pero esta barra de aquí ahora tiene una sombrita, ¿vale? Tengo pensado hacer cambios también. Y en algunos, pues ya quitar el croma y poner luces y cosas así. O sea, quiero decir que una de las claves, desde mi punto de vista, para ir evolucionando, para no cansar a la gente que te sigue viendo, es ir haciendo cambios y que esos cambios entretengan. Entonces, realmente, con temas de stream, yo creo que nunca se acaba de aprender. O sea, joder, ¿quién era...? Hace poco leí que un streamer grande había cambiado su setup por completo o algo así, ¿puede ser? Que hacía un room tour de su nuevo setup, no sé. Para algunas cosas, sí. O sea, el especial que vamos a hacer de 5.000, quiero hacerlo sin croma. ¿De grefes? Es que es eso, es que no les hago mucho caso cuando me llegan cosas de esas. Pero sí que me llegaba el titular en plan de, este streamer puede ser que fuese de grefes. Ha cambiado por completo su setup y mira el nuevo setup de no sé quién. Entonces, puede ser. Pero lo que te digo, no es que vaya a quitar el croma del todo, pero sí que para algunas cosas sí que me molaría. Pero eso es, claro, salva, pero eso tampoco es positivo. Quiero decir, cambiar las cosas está bien, pero no hacerlo una vez al mes, por ejemplo. Creo, creo, desde mi punto de vista. O sea, está bien ir haciendo cambios, pero cuando le hayas dado tiempo a la gente a cansarse. ¿La gente de aquí veía cómo conocía a vuestra madre? ¿Hay alguien de aquí que haya visto los episodios de cómo conocía? ¿Y que recuerde la conversación de Barney Stinson del tercer día? De la teoría de Jesucristo de Barney. Hay una escena de Barney, para los que no lo sepáis, que dice... Hay que esperar tres días después de una cita para llamarla, porque es la teoría de Jesucristo o algo así. Es muy parecido. Es buenísimo eso. Es decir, hay que esperar tres días, porque es lo que esperó Jesucristo para resucitar. ¿Por qué? Porque el primer día habrá gente que ni se haya enterado de que hayas muerto, ¿no? O sea, Jesucristo muere, al día siguiente hay mucha gente que no se ha enterado todavía. El segundo día, tampoco, tampoco es un sábado, está la gente de fiesta y no se entera. Pero el domingo, cuando está todo el mundo tal y ya se han enterado de que te has muerto, tú llegas entrando y resucitas, ¿no? Pues es algo parecido. Hay que dar un tiempo a la gente a que se ha... A ver... Que conste que estoy hablando desde mi punto de vista, que yo evidentemente no sé cuánta gente ahora viéndome. Pero seguro que a The Grefg lo están viendo más, ¿verdad? Quiero decir que yo soy una... Soy pequeño, tengo un público bastante pequeño y no soy quien para dar consejos, es a lo que me refiero. Pero es lo que creo, lo que opino. Y es eso, ya he dejado... Estoy preparando... Que de hecho, si se... Si lo puedo hacer... No sé si... Mira, se van viendo cosas. Eso de ahí son cajas. Ahí se ven cajas todavía de los paneles acústicos que voy a montar. Por ahí está la caja de edición de coleccionista del... Del cyberpunk. Estoy preparando cosas. Para cuando quitemos el croma. Y dejarlo chulo. Las luces LED las tengo por ahí, que tengo luces LED desde hace un montón. Las he utilizado incluso con el grupo. Pero bueno, en fin. Los mamuts. Van a ser los mamuts. Pero es que eso es el tema también. Safi. O sea, nadie te tiene por qué decir... O sea, primero... Primero. Nadie puede entrar a tu directo y decirte... Oye, cambia eso que ahí no está bien. Eso es lo primero. Lo segundo. Sobre todo si no le has pedido opinión. Es lo que hablábamos de las opiniones de mierda, ¿no? Lo segundo. Tú puedes decir... Oye, creo, en mi opinión... Estarían mejor las notificaciones si las dejas a un lado. Tú puedes dejar... O sea, puedes... Ser educado, ¿sabes? No, no, no. El mío no es barato, Rina. El mío... El mío cuesta 150 pavos. Este croma. Pero sí que hay un croma barato de 11 pavos que puedes comprar, que es una lona verde de 3 metros por 2, creo que eso o algo así, que puedes colgar con pinzas si tienes acceso y ya está. Exacto, exacto. Tú a mí me puedes... O sea, yo a Safira le puedo decir... Oye, Safira, mira, que creo... O sea, fíjate que yo tengo confianza con Safira. Que hasta le he dejado que me abrace. Pero yo tengo confianza... Yo tengo confianza con Safi para decirle... Oye, mira, creo que podrías poner esto de esta forma o no. Y aún así... Es eso. Exacto. Eso es. Lo que dice Jules. Yo te puedo dar mi opinión al respecto, lo que creo que puede funcionar más o menos. Pero es tu casa y tú lo haces como te salga de los huevos. Safi, tú pon las notificaciones donde te salga del papo. La única defensa... A ver. Yo, por ejemplo... Ya os habéis dado cuenta, ¿vale? Que yo lo que pretendo... Mira, por ejemplo esto. Yo lo que quiero con las notificaciones es que ocupen lo menos posible. Que distraigan lo menos posible. Pero... Si a ti lo que te mola es que se noten mucho las notificaciones, pues es normal que estén en el centro. Y es porque Safi valora mucho a la gente del chat. Es nuestro chat. Entonces, si quiere que eso esté en primer plano y es por encima del juego o de lo que sea. Y eso es lo que hay que valorar también y tenerlo en cuenta. En cuenta. Lo que importa, quiero decir. Exacto. Pero, Maca, es que es a lo que vamos. Si Safira quiere dar más importancia. Para Safira es más importante. El tema de la notificación. Que el propio... Que el propio contenido del juego me parece perfecto. Es que me parece perfecto. Es ella. Es su decisión. Es lo que prioriza de su contenido. O sea, es lo que os digo. Yo, por ejemplo, no soy partidario de eso en mi contenido. Prefiero que estorben lo menos posible y que salgan aquí chiquitito. Pero cada uno lo hace como le salga el pavo. Nos odia muy fuerte también. Exacto. Y tú puedes dar consejos y opiniones. Es decir, yo te puedo decir. Oye, mira. Pues si pones esto ahí, creo que no se ve lo que estás haciendo y pierde valor lo que es el juego. Y dices, vale, pero es que yo le doy más valor a la notificación que al juego. Ya está. No tienes por qué darle más vueltas, Safi. Así es. Es simplemente eso. Es simplemente eso. Y en serio, Safi. Ni puto caso. Exacto. Para ponerlas como quieras, cuando quieras. El tema de los sonidos. El tema... O sea, es que cada uno somos distintos. Yo, por ejemplo, tenía lo de las cartas que saliesen las alertas, que saliesen sonidos, los comandos de los sonidos. Pero los he ido quitando porque a lo mejor no valoro tanto la interacción con el público y quiero que tenga un peso mayor la narrativa del juego. Que dices, pues a lo mejor hay gente que no le interesa. Bueno, pero es la forma en la que lo quiero llevar yo. ¿Sabéis por dónde voy? Pero bueno, que seguimos por las mismas. Que ninguno de nosotros que demos un consejo. A no ser que llegue... Ya os digo, un top, que llegue Auronplay y te diga por mí... Y tampoco, porque él ha llegado de otra forma distinta. A no ser que llegue alguien que desde cero haya llegado al top y tal. Claro, José Ra juega solo. Necesito hacerme un audio. Tengo que hacerme un audio de... ¡Josera juega solo! Para ponerlo en plan de... Pues ya está, Chafi, si es que es eso. O por ejemplo, mirad Daro. Daro es un ejemplo clarísimo de que tú entras en su canal y lo menos importante es el juego. O sea, y me parece fantástico porque para la gente que hacemos nosotros le damos más importancia al juego que al resto de la interacción. Normalmente la gente que entra a ver el juego se quedará mientras dure el juego y luego se irán. Cuando no esté jugando ese juego se irán. Y me parece cojonudo también, que cada uno hace lo que quiera. Mientras que si tú das valor a la interacción, a las alertas, a la gente, a la interacción con la gente, los comandos, el sonido y todo eso. Esa gente va a estar ahí porque se siente a gusto. Porque ellos son importantes también en ese aspecto. Tienen ese hueco. Tienen ese foco. Entonces, eso es bonito también. En el canal de Daro, por ejemplo, pues tienes eso. Que entro yo y ya sale lo de llegó Copón a comer las lentejas, ¿no? O Isidrovsky llegó a con el café. Isidrovsky. Ese tipo de interacciones que te sientes a gusto. O por ejemplo, Kevin. Yo entro en el canal de Kevin. No solo en el de Kevin. Hay varios canales que, joder, en serio, me siento súper honrado. Y me da incluso cosilla entrar y que diga cualquier cosa y salte una promo automática. Dices, hostia puta. Pero se aprecia un montón. Por el amor de un dios. Quiero decir que te hacen sentir parte de eso. Y eso mola mucho. Entonces, cada uno valora unas cosas u otras. Y es a lo que vamos. Habrá gente como Ibai, como el Rubius, como... Gente que tenga 30.000 personas viéndolos. Que no tendrán una relación tan firme con sus chats como lo puede tener Safis, aunque tenga 50 personas viéndola. O Daro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener una relación buena con tu chat? Y que cada persona de tu chat importe. O que haya 30.000 personas que te la soplan completamente el 100%? ¿Qué le ha pasado a tu Safi? Nada, nada. Pero Safi, esas cosas de ponte mirando para el juego, yo lo hago primero en plan de... ¿Te importa que te dé un consejo? Que creo que... ¿Sabes? O sea, yo no lo hago en plan de... Lo estás haciendo mal. Ni te digo que lo que yo hago está bien. ¿Sabes? Yo lo que te digo es... Creo que desde mi punto de vista se... Queda más inmersivo si estás mirando para el juego. Tienes que trolear. Claro, pero por eso. Porque hay cosas que a lo mejor... Y sobre todo si... No sé, porque tampoco tiene nada que ver con tu directo, ¿no? Estás en la embajada. Estás. Desculpe. ¿Crees que los demás marshalos? Las muestras no van a ir impunidas. Pero aún no te lo hechas. No te lo hechas. Pero eso no me impediré de romper ninguna escala que necesite. Buena cosa que estás en mi lado, entonces. Este personaje me mola también bastante Venga, vamos Mira, las ensanclas van descalzos con la nieve Qué bueno Salva totalmente Es que lo he dicho muchas veces Que yo no considero que cuando hago directo Tenga aquí mi comunidad Lo que me considero es parte de una comunidad más grande De varios streamers y demás Y eso para mí es Y la verdad es que me siento súper afortunado A ver Vale, nada Eso no Eso es para jugar al ajedrez Claro, es que eso es guay Eso es muy bonito Es que guapo el paisaje, tío Hostia, qué guapo, tío Claro, este ahora no puede escalar Porque le falta un brazo Este ya no puede escalar Vale, ahí tenemos una hoguera Vale, vamos ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Dos horas hay con lo de subir de nivel Que sé que tengo nivel Pero no Ocúltamelo desgraciado Que no me deja hacer Hostia porque no puedo llegar a la montura ¿Me la han matado? Vale, estamos a doce Doce, vale Uy, Eida ha pillado un anuncio Vamos a tirar un anuncio ahora mismo Tiramos un anuncio rápido Se acotalló el brazo La madre que te parió, carillete No, líder no Líder tampoco Que no soy el dios supremo Esta noche Cenamos chicha Una queda solo para caminatas El de la fuente espejo Para poder editar Claro ¿Sabes qué pasa, Salva? Yo lo de la fuente espejo no lo utilizo Porque lo que suelo utilizar Si es algo que necesito editar en do Por ejemplo la cámara Poner dos cámaras distintas Lo que hago es tener una escena Que se llame cámara Y aplico los filtros distintos Insertando la escena de la cámara ¿Sabes? En lugar de una fuente espejo Vuelve a ver carne en el menú Hostia, ¿de dónde es? Lo de vuelve a ver carne en el menú Es de lo... Del señor de los anillos, ¿no? Es de cuando los Uruhais Se enfrentan entre sí mismos ¿No? Poco a poco, carillete Esta noche terminas con un 100% Volverás Y tu José Racionismo surgirá Que se ve mal el Red Dead Para PC, ¿te refieres? Capo Sí, sí, sí Es cuando están con los... Con los... Cuando se llevan a los dos hobbits ¿No? Y un Uruhais mata a un orco O algo así, ¿verdad? Sí, eso es cierto Eso es cierto, Salva Sí, sí, sí Lo he ido Pero voy con retraso De hecho es eso, mira Lo vuelvo a enseñar Pero fijaos aquí Cómo tengo yo el tema De las escenas O sea, fijaros Qué cantidad de escenas Tengo aquí abajo Sí, 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 sí No, te entiendo Por eso yo la tengo súper petada La... La... Vamos a coger plantitas O qué Hostia Hemos pillado ya Lo de las pinturas faciales ¿No? Hola, Sandra Bonita Yo verá y yo veré Yo veré Claro, exacto No hay rebeldes En el clear Take the lead Vale, a ver si hay alguno con escudo Ese es el primero Que tendríamos que cargarnos En plan sigilo Vale, hay dos con escudo, ¿eh? Hay dos con escudo All clear Get your training You look like you have something to say My blade is sharp My eyes are open Una A este se le está viendo Claramente No, no, no Que se cruza el otro, tío Y lo tiene delante, tío Y tiene delante al otro, tío Está buen Dios Que estaba apuntando al otro, tío Vale Pero puedo A mí no me había visto Ha visto al colega Hostia Luego, por ejemplo Hay una cosa Que sí que me he dado cuenta Y es que si tienes Cierta Cierta calidad en el stream En plan de que cuidas El audio Cuidas El El vídeo y demás Pues hay más posibilidades Que una persona Que no te conoce Pues se quede un poquillo más Mirad por ejemplo A Narva O mirad por ejemplo A Juanma Molina A Pablares O sea, Pablares Tiene un nivel De calidad De sonido Y de vídeo Que es flipante O sea, yo podría decir Me atrevería a decir Que Pablares Es el streamer Que más calidad tiene En cuanto a audiovisual O sea, lo bien que suena todo Y lo bien que se ve Todo en el canal De Pablares Es impresionante La canción de la pegadina Pero aquí siempre No, por favor Sandra Aquí siempre eres bienvenida O sea, no No te preocupes No No te No te Disculpes por no venir Que es al contrario Nos alegra De verte cuando vuelves Que es lo importante Los árboles parecen De plástico pocho Hay un Pontonazo De desenfoque ¿Qué dices? Vale Luego le echo un vistazo De hecho Podríamos verlo Pero claro Estás hablando en PC ¿Verdad? Capochache Eidar, sí que lo he puesto Eidar, sí que he puesto El anuncio Lo que pasa es que A ti no te habrá caído Pero sí que he puesto El anuncio Claro Lleva Lleva Un flaje de Predator Por lo menos Lo siento mucho Lo he equivocado Lo volverá a suceder Lo volverá a ocurrir Vale, guardamos Mía de iluminación Exacto, sí Bueno, al nivel De vídeo Me refiero a eso A imagen Es que es buenísimo El cabrón de Pablares Encima luego Pablares Es carismático también Pues Qué asco da Pablares Que hace todo bien Hola Daro Buñico ¿Cómo estás? El Podaroso Dale, dale Hazle promo Chafi Adelante Si se oye como el orto Te rompe todo Claro, también Lo entiendo perfecto A ti te ha saltado ¿No? Chafi Que voy Que voy Cansino Que ya estamos aquí Venga, dale Cotalo Cotalo Ebracho Hostia 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 Como suena El cacharrilloso ¿Estás ahí? Un marshal Requestó un audiencia Con tu comandante No sabía Si no hubiera Un marshal Siguiente Nos defendemos El camino A la monta Donde Las aguas De los 10 Nos encontrarán Bien Marshal El lore del juego Me encanta Y como están Divididas las tribus Y la personalidad De las tribus Bien reflejada Es que es la polla Me mola mucho La historia Que han hecho con esto A lo mejor No es original Porque ha estado En nuestras películas Libros, etc Pero me parece Muy bien Planteada aquí Vale Vale, ha visto restos De Vigar De la antigua civilización ¿No? Sí que está potente El silo Bien, Daro ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va, Podaroso? Antes hemos estado Hablando de ti Mal, por supuesto Te hemos estado Poniendo verde Daro No, pero Garci Joder Si todo cuenta Sí, sí, sí Es brutal Además Aidan Tiene una cosa Guapísima el juego Y es que Todas las quest secundarias Bueno, no todas Pero las quest secundarias No es como en el Primero Que Que estaban de adorno En este es como que Tienen peso Dentro de la historia O que En cuanto a lo que es El lore Cuadran O sea, por ejemplo Al principio Te encuentras una misión Que Que te Que gracias a esa misión Descubres Que hay todavía Incursiones De los Karjas sombríos Y tal O sea Está muy bien Hilado todo Uh, mira Carne Dame ¿Puedo coger una taja? Eh, que vengo aquí A hablar Que han vuelto a banear a Pedro ¿En serio? ¿Estar de coña, Safi? En la 31 pantalla Ok, capo chacha Que se ve genial Lo acaba de publicar, macho Es que Es que spamear Y no echar gota, tío Spamear y no echar gota, tío Por el mismo motivo Es que Es que Lo del algoritmo de Twitch Hay algo que no está funcionando Y no se da No sé Si es que no lo quiere ver La gente de Twitch ¿O qué pasa? Claro Claro es que Para que eso pase Tienen que reportarlo primero ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que está enviando a ti como mensajeros. Este es el enemigo de los campeones de Regala, Grutta, en la embasada. Ella luchó honoradamente. Yo tenía la sensación de liberar a nuestros soldados de esa embasada. Justo como ahora tengo la sensación, de mantener nuestros desafíos aquí. Si deben de luchar, ellos luchan aquí. Defendiendo nuestras paredes. Nuestra clan. Esa paredes no te proteges. No de las máquinas de control de Regala. Están ya en la puerta de tu puerta. ¿Y qué sabes de las batallas que el Bulwark ha concedido? La sangre que creó en la piedra. Sé que no era para ser usado como un hermoso. Estabas una gran guerrera. Una vez. Pero eso fue entonces. Le dijo a Hakaro. Con todo respeto. Que nos mantendremos a nuestros desafíos aquí. Por lo largo que estemos seguros, detrás del Bulwark. Cómo mola la historia, eh. Te he dicho. Los palabras no son útiles con su tipo. Vamos a tener que matarlo. No será fácil con todos esos hombres, pero... ¿Estás escuchando? Por lo largo que estemos seguros detrás del Bulwark, ha dicho. Espera aquí. Tengo que mirar un vistazo a esa pared. ¿Qué? ¿Por qué? Verás tú la que vamos a liar aquí. Madre mía, la que vamos a liar. ¿Qué? Ah... Por eso... Yo, por ejemplo, salva, lo que hago es grabar al mismo tiempo que Mito. Porque muchas veces te la clavan así Que luego YouTube te la clava igual Pero bueno, por lo menos lo tienes Faltan árboles para colgar gente Bien, Maca, me gusta Me gusta tu forma de pensar Faltan Will Smith en el mundo Soltando hostias, ¿verdad? Oh, espérate Ah, pero esto es una mierda O sea, no cambia prácticamente Aterrizaje de superhéroe O sea, si a mí me saludan, yo saludo O sea, ellos dicen Greetings Warrior Yo digo, yyyy ¿Cómo saludo yo? Nuevo foso de lucha No sé si quiero luchar aquí, eh No hemos hecho ningún foso de lucha ¿Esto lo puedo reventar? Y mejor actor de reparto Es un maestro del lápiz A ver Yo la verdad es que Yo la verdad es que no apoyo La hostia que le dio a Kirro Yo creo que lo podría ver Un guiado de formas mucho más humillantes Hablando simplemente Desde mi punto de vista, vamos Pero bueno, que cada uno Ok, hora de escalar la pared Justo lo que pensé Hay algo de metal en ahí Oh, esa roca está intercambiando con la pared Ah, no, para allá El premio de Anostia No, por supuesto Por supuesto, todos somos humanos Y todos llegamos a un punto Pero De hecho, según he He leído por ahí O he escuchado en un programa No me acuerdo donde lo Donde lo vi Que decían que Que la policía estaba Allí lista para Llevarse a A Will Smith Preso, eh Te imaginas que se lo llegan a llevar Y porque Chris Rock dijo que no quería Presentar cargos Si no, se lo habrían llevado No, better scan That tank again Power core I'll bet if I blew it up But how Well, can't do anything else here Better go find Katalo El puño de la estrella del norte No, yo habría subido al escenario Y le habría dicho Le habría dicho algo De que pidiese O sea, le habría obligado a pedir perdón Le habría explicado la situación Joder, es que Es que es más fácil Muchas veces Es igual que con los críos Es más fácil Darles una hostia Sin explicarles Que por qué lo han hecho mal Y esto Y hay una cosa Que realmente A mí me jode Que la gente Siga haciendo chistes Eh De Sobre el aspecto De otras personas, tío O sea, creo que es ridículo Que a día de hoy Y sobre todo en esas ceremonias Eh Se sigan haciendo ese tipo de chistes Eh Por Twitter Vi, por ejemplo El tema de 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 este humorista De Yerbais Que hizo una ceremonia De los globos Metiéndose con Tokiji Con DiCaprio Con Cosas de pedrastia Haciendo chistes exagerados Pero De cosas que realmente Joder Que 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 no es necesario, tío O sea, quiero decir Hay cosas Exacto Es que Si Si eres un mal humorista Ricky Yerbais Eso es Es que Es que No Cuando Estás haciendo chistes Sobre otra persona Que Puede ser muy gracioso Puede que Pero tú no sabes Hasta qué punto Esa persona Tiene superado O complejo Lo que le estás diciendo O sea, quiero decir O tiene complejo de eso O lo ha superado O no lo ha superado Y eso puede ser muy jodido O sea, imaginaos Que Que no lo sé la situación Ni Ni quiero saberla Pero existe esa posibilidad ¿No? De que Yada Pickett Esta La mujer de Will Smith Pues con el tema De su alopecia Por enfermedad Pues que lo haya pasado mal De que haya perdido trabajos De que haya pensado Que Incluso en suicidarse ¿No? Y tú imagínate Que por ese chiste de mierda Dejándolo pasar Delante de todo el mundo Porque eso se ha transmitido A nivel internacional Se sienta más en la mierda todavía Como para decir Oye, me voy a quitar la vida No quiero seguir con mi vida Ni aguantando estas mierdas Porque soy una mierda Porque no tengo pelo Porque no valgo nada Y tal Y luego dirían No, es que Es que La salud mental Coño El primer paso Es no meterse con la gente Por A un Bajo ningún escudo O sea, de humor O de lo que sea Si hay algo O sea, tú contigo mismo O sea, haz chistes Sobre ti mismo Haz chistes Sobre ti mismo Que dices Oye, yo estoy seguro De que esto a mí No me va a afectar Perfecto Perfecto Pero Sobre otras personas No Y eso creo que es Que tendría que tomarse Como referencia Y ya os digo Ricky Gervais Que además lo toman Como un humorista De la hostia Ese 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 Speech que dio Faltándole al respeto Entre comillas En clave de humor A otra gente No No está bien Dices No, es que hasta dónde Acaba el humor No sé qué No, el humor Sí que tiene límites Cuando empieza El El respeto Por otra persona Que tú puedes saber Lo que te ofende a ti O no que no Pero no No es que La gente nueva La gente joven Ahora que viene Son generaciones de cristal Tú no sabes Lo que hay detrás De esa persona O lo que ha sufrido O lo que tal Y por tú hacerte el gracioso A lo mejor Acabas jodiendo Una persona Pero bueno Exacto De uno mismo Maca Yo he hablado Muchas veces De lo fanega que estoy Y todas esas cosas Y no pasa nada Porque lo estoy Diciendo yo Pero a lo mejor Si yo estoy Si yo estoy En un directo ¿Vale? Estoy O sea, no en un directo Sino en un concierto ¿Vale? Estoy tocando En un concierto Y llega Alguien Diciendo Mira lo gordo Que está este Que tal y cual Pues a lo mejor Eso sí que me jode ¿Sabes? Totalmente Jules En eso apunto Estoy de acuerdo Completamente con eso Si necesitas Reírte de otras personas Para hacer humor Es que no eres Buen humorista Estoy 100% De acuerdo contigo O sea A mí Nunca me ha parecido Gracioso Lo de Jajaja Mira se ha cagao O jajaja Mira no sé qué Jajaja Mira este No No O igual que el humor Este de las bromas ¿No? De las pranks Las típicas pranks Que se han puesto Tan de moda Como lo de O hasta lo del tema Del Del mister bomba Ese que se llevó la hostia Y cosas así No No tío Ese tipo de humor No Burlarte de gente No Claro ¿Qué es eso? Figrin Es que tú no sabes Hasta qué punto Puede ser Problemático O sea Hay 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 cosas Hay actitudes Que a lo mejor Tú puedes tener Un problema Y a lo mejor Tú ya lo sabes O sea Vamos a ver ¿Qué os creéis? ¿Que Jada Picle No sabe que está calva? Porque Hay que hacer humor Para recalcárselo O cosas así Es que no sé O yo no sé Que estoy fanegas O Súper cruel Exacto Y Y tampoco Garci Tampoco Garci O sea Tú tampoco puedes hacer coñas Con una persona Que hace coñas Sobre sí mismo Es decir Recuerdo quién fue ¿Cómo se llama? Esta chica Esta chica Que fue víctima Del terrorismo Que Que perdió Las piernas Creo que fue No sé si perdió Ana Villa Se llama Bueno Que ha sido víctima De chistes Irene Villa Perdón Esa chica Ha sido víctima De chistes Un montón Y ella misma Ha dicho Que no se ofende Que es fuerte Y tal Y una cosa Es que Ella Haga chistes Sobre sí misma Y otra Es que alguien Que no tiene nada Que ver Ni sabe nada Del sufrimiento Que ha pasado Esa muchacha Haga chistes A su costa Creo Creo que es distinto Aunque ella haya dicho Que sí Que no le pasa nada Yo creo que siempre Hay algo Siempre hay algo Que ahí pega la puntita Y eso jode Eso jode mucho Exacto Que dices No, no Es que ha dicho Que ya tal Pero A lo mejor Si no lo haces Mejor Hacer humor José racionista Con juegos de palabras Que eso no hace daño A nadie No, no Y tú dices Que los rebeldes Estaban sacándolos De las máquinas En el valle Vamos No 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 me voy a ir A más A más A más Esta maldición Hikaru Te ordenó Para ayudarme ¿Vas a defiarlo Como esa Arrogante Ahí? Que buena Esa Loid También está Más ida Que un garbanzal Pero mola Y cómo cambia De tema Es que me parece Flipante Puedo sentir El frío Como llega A mis huesos Ah, los rebeldes Están ahí Un poquio más adelante Es que en serio Se han liado Un poco Con el tema De las conversaciones En este juego Se han liado Un poquito Sí A ver Garci Si tú estás hablando Con ella Y tienes un nivel De confianza O sea Quiero decir Una cosa Una Es que claro Una cosa Es entre colegas En una cúpula De confianza Tú puedes hacer chistes Sobre lo que sea Porque tenéis Esa confianza Pero Cuando hay alguien Que está fuera De esa cúpula ¿Sabes? Quiero decir Tú imagínate Que estamos Tres amigos Muy buenos amigos Desde que éramos pequeños Y pues Tenemos muchísima confianza Podemos hacer coñas Entre Entre los complejos De los tres Porque Al fin y al cabo Eso también Cuando tienes confianza Y tal Pues como que reafirma Te reafirma O te ayuda A superar Esos complejos A quitarles Valor Pero cuando te lo hace Alguien con confianza Pero imagínate Que entra Sois tres colegas Hombres ¿Vale? Y entra la pareja Bueno Da igual el género Pero entra la pareja De uno De uno de esos miembros ¿Vale? Que con esa pareja No tienes confianza Pues Con esa pareja Presente A lo mejor Si que te Si que te Si que te Sienta mal Que lo hagan Es decir Tú has hecho las coñas Mil veces con los colegas Entre vosotros tres Lo habéis hecho mil veces Está todo superado Pero hay un 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 miembro externo Que Hasta que no Entre en ese nivel De confianza Pues te sentaría mal Creo Desde mi punto de vista Como siempre Yo no soy psicólogo Ni pollas en vinagre Pero Es la La sensación que me da Tengo más sueño Que vergüenza Joder Rina No yo no lo sabía tampoco Salva Yo estoy con Salva Yo tampoco sabía Que lo de Yada No tenía ni puta idea Pero Pero ese es el tema Yo no he visto El hormiguero No he visto nunca Las entrevistas de Will En el hormiguero Porque no veo el hormiguero O sea Yo esas cosas no Francis Ford Cúpula Ves Rina es José Racionista Francis Ford Cúpula Mejor director No por dice La madre que te parió Rina Exacto Jules Si además Que esa es otra Tío Os imagináis ¿Os imagináis Que en lugar de Will Smith Hubiese sido Una persona Que no fuese De raza negra La que se podría Haber liado Ahí O al revés O que en vez de Chris Rock Hubiese sido Una persona De raza Blanca O que en vez de O que en vez de O que en vez de ¡Oh! ¡Oh! ¡Tíralo! ¡Madre mía, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hostia, qué guapísimo, tío! Es la primera vez que veo el mamut en el juego, yo creo. ¡Joder, salva! Esos colegas molan. Woody Allen, dice. Un robo mamuten. De aguantarse los prepollos. ¡Vamos! Quizás debería ver si hay algo que puedo usar para descargar ese objeto. Mi foco puede ayudar. ¡Lad up, squad! ¡Soon, nos marchamos! ¡El Ski Clan se caerá! No, 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 no. Creo que he muerto. No, no me ha muerto aún. No, 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 no. Much better. No. No, no, no. No, no. Ah, espera, 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 que tenemos ahí. Ahí teníamos un punto de hacer cosas, ¿eh? Que no en un maldito foco LED en medio de los arbustos. Pero, Gelas, yo lo entiendo perfectamente, ¿vale? Lo que quieres decir. Y estoy totalmente de acuerdo que a mí, por ejemplo, no me importa tanto que se metan conmigo como si lo hacen con alguien a quien quiero, ¿vale? Eso, eso, vamos de lejos. Pero otra cosa es dar hostias. O sea, dar hostias, hay cosas que ya no solo por el tema de la imagen pública. O sea, liarte a hostias con esa persona no es la solución. O sea, sin dar la hostia, tú le haces ver y lo humillas delante de todo el mundo diciendo que eso es una falta de respeto. O sea, es que se podría haber dado la vuelta. O sea, a lo que voy yo, Gelas, es que podrías haber conseguido que, sin darle la hostia, Chris Rock hubiese sido muchísimo más humillado de lo que ha sido, vamos. En lugar de beneficiarse, habrías conseguido que a Chris Rock no lo contratasen para nada, absolutamente no lo llamasen para nada, haciéndole ver lo mal que está lo que ha hecho. O sea, si tú piensas las cosas en lugar de ser un voy a darle una hostia y lo haces bien, vamos. Y siendo Will Smith, me cago en Dios, que no es que seas Pepe, el del bar Pepe de la esquina de mi casa, ¿sabes? Y ese es el fallo que tuvo Will Smith, no pensarlo en caliente. Y ese es el problema, ese es el problema. Que estamos educados para partirnos la cara cuando hay opciones más humillantes y más... Está claro que tenemos que ir con hielo a por el... Dejo de fruta este. Vale, he visto algo también ahí. ¿Qué? 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 Vale, pasa por aquí delante. De todas formas, esta no lleva el... el foco LED no lo lleva, eh. ¡Gracias! No, no! No, no! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Para donde está? ¿Esto es lo que quería ya? No. ¿Esto es lo que quería? ¿Esto es lo que quería? ¿Esto es lo que quería? La Virgen. Madre mía, qué hostias me está dando. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Dame tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Va por detrás! ¡Vamos! ¡Ya está acá! ¡Pógela otra vez! ¡Cúrate! ¡Me ha matado! ¡A la quija de puto! ¡No! ¡Tío! ¡Lo teníamos ya! ¡Lo teníamos ya! ¡Lo teníamos ya! ¡Lo tenía ya, tío! ¡Lo tenía ya! Lo tenía ya Lo tenía ya, tío Eso es cierto La sociedad en general está más a la gresca y al zasca Que a realmente A solucionar problemas y Conflictos, eh Eso es cierto lo que dice Sefi Sí, a lo de Los, eh, ¿cómo se llaman? ¿Elifantes o ilifantes o algo así, no? Un mumakin Dice, me ha dejado un William Middy No te salen las cuentas, David? Olifante, olifantin Exacto, eso es Hola, Duffman, muy bien Disfrutando del Del Horizon Vale, ¿y las armas? ¿Cómo las podemos...? Arma utilizable, mira, 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 esto es arma utilizable y es desprendible Vale, tendríamos que ir a por eso, eh Tendríamos que ir a por eso Tendríamos que ir a por eso Tendríamos que ir a por eso Vale, voy a intentar limpiar a los rebeldes primero Voy a intentar limpiar a los rebeldes primero Y así no tenemos que enfrentarnos a los rebeldes y al mamut ¿Sabes? Vale, el montón de rocas, ¿ese qué? Rocas apiladas y protegeas por una estructura de madera Las figas son vulnerables a los impactos Vale, lo veo, lo veo, lo veo Para poder atacar desde ahí Vamos a intentarlo Pero primero vamos a Vamos a bajar un poquillo más A los que hay aquí ¿Quién me ha dado? ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no! Todavía no ¿Quién me está tirando la flecha? ¡Cojones! ¿Quién me está tirando la flecha? Vale, ese lleva a casco Vale, eso está marcado Eso también ¿Pero quién me está tirando flechas? Desde Narnia Vale, este está Vale, y a ese que tenemos ahí abajo A ver, ese le puedo Si lo petamos Lleva a cresta Sí No me sale, no me sale a cuenta No me sale a cuenta ir a por ese de aquí Vale, ahora Vale, ahora Pues a tomar por culo ¿Esto es que es esto? ¿Esto es que no acuerdas de sujeción? Vale, nada Necesitamos esto ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado ¡Cúrate, cúrate, 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 plátano! Bien O sea, me ha dado la hostia Y en modo volea La virgen santa, tío Vale, vamos al frío Madre mía Madre mía, tío ¡Esto fue un pechado! Me cago en Dios y en su puta madre Ay, ay, ay Voy a por el... Voy a por esto Corre, corre, plátano Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Vamos a crear potis Dos Tres Vale, lo tenemos Y munición Necesitamos esta munición La extractora Más rápido os he visto yo crear munición, eh No les hago una mierda, tío La madre que los parió, tío Volvemos a congelar, va ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Vale, vamos a intentar extraerle los misiles ¿Quién es el patito? No, me cago un tiempo Se me ha movido La madre que lo parió, tío La madre que lo parió, tío Vale, ahí a la pared Si es que me como los misiles de dos en dos Vamos que está puntito a puntito Ahí está, congelado A ver, ahora Vale, lo tenemos, lo tenemos Pero deja de tirarme misiles, hijo de puta No, si me va a matar Venga a la mierda, tío No me jodas Me cago en su puta madre Me cago en la madre que lo parió, tío Me cago en su puta madre, tío Hostia, no sé qué ha pasado, Sefi, con la ex de Alex el Capo De hecho, yo no sé por qué Me salió Algo como eso Como que Alex Porque yo sigo a Alex el Capo Sí que lo sigo Pero ni sé quién es Suez Ni polla, Seminagre Y sí que me salió Algo pues eso Como que habían Que lo habían dejado Y que nada Que todo bien Que habían terminado siendo amigos Que no hay ningún problema Por no leerte ¿Qué ha pasado? Cosas no copas Fucking Que tiene más vida Es que con todo A ver Espérate Que hay alguien Que ya me ha visto ¿En serio? Ah, porque han visto Al colega Han visto al colega Muerto Vale Vale, lo tenemos Hemos limpiado La mitad del campamento Sin querer Vale ¿Dónde estaba lo del...? Vale Eso está ahí ¿Y el de arriba Está también? No El de arriba está ahí ¿Cómo podríamos matar Al de arriba Sin que nos frunja Sin que me pille Después Es un cañón De extractor ¿Ese? ¿Es un cañón ¿Es un cañón De extractor? No sé Ah, Kirdublast ¿106 años? Pero estará muerto, ¿no? ¿No está muerto Kirdublast? Sí, puedes potenciar el arco Pero... Pero no... O sea, pero... Tienes que tener componentes Para mejorar el arco Que he aprovechado De la fama Es que... Es igual que... No rompieron Auronplay y su novia Que también era... Era famosa O algo de eso Ah, Bijin O algo así, ¿eh? ¿No? La novia de Auronplay O era Es que... Es que son cosas Tan ridículas Lo de meterte En la vida De la gente, tío Es que es tan aburrida Es tu vida Que tienes que meterte En esas mierdas De la gente De verdad Qué puto asco De asco De vida Y de sociedad Débil contra ácido, ¿eh? Pues vamos a azurrirle Ácido a ese hombre Juega al Horizon Forbidden West Y deja de estar aburrido Vale Voy a intentar hacerlo bien Esta vez Que es Cuando vaya para el otro lado Intentar subir Y hacerlo sigilosamente Sin equivocarme De botón Porque el sigilo Es el Cuadrado No me he sigiloso Hostia, le he dado sigiloso Le he dado sigiloso Me cago en... Le he dado sigiloso Le he dado sigiloso ¿Qué le he dado sigiloso ¿Qué le he dado sigiloso? No me he dado sigiloso 없이 All right Otra No me he dado sigiloso Me he dado Ya Aunque No me he dado sigiloso No, mierda Se ha movido Vale, vamos a Firing How do you look at Don't wander off Vamos El finisher A ese hombre Que esa ya está muerta No, mierda Que me mata Que me mata otra vez No, coño Que me he equivocado Vamos Uno más Ahí estamos No, no, no Que viene, que viene, que viene Uno más, uno más Ahí está Y ahora podemos ¿Pero coge el arma? Me cago en 10 Pero es que en serio Tío Me tiene que hacer un one shot Ahí, tío Es que hijos de puta Exacto 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 Está siempre ahí Está siempre ahí En todos los lados Y ese es el problema No, no, no arranques todavía No arranques todavía Guarda Vuelvete a tu sitio Hijo de la grandísima Vuelve a tu sitio Vuelve a tu sitio Estás hasta los pre-pollos de tu vida Exacto Salva Es que eso Lo que has comentado También es clave O sea, la gente No quiere No quiere ser O sea, quiero decir No quiere ser conocida Por sus méritos Quiere ser conocida Y punto Sea cual sea Y luego, claro Pasa lo que pasa Pero no por el tema De la ex de Alex el Capo Ni mucho menos Que la muchacha Pues ya ves tú Seguramente Ni le fuera Ni le viniera El ser famosa O conocida O le importase Una mierda Ser conocida ¿Sabes? Porque por norma general Llámame loco Pero por norma general Yo creo que Las parejas de gente Así muy conocida Igual no ¿Sabes? Igual me equivoco Pero yo creo Que muchas veces Son gente Que prefiere estar En el anonimato ¿No? Que es en plan de Van a estar Entre comillas A la sombra ¡Me cago en dios! O sea, cuando estás Con una gente Una persona Con una Con una personalidad Tan fuerte O con un Pues eso Tan conocida O en el caso De Alex el Capo Pues no Imagínate Pues alguien De Pues un futbolista Famoso O alguna cosa así ¡Mira lo que hay aquí! Me cago en mi vida Me cago en 10 Que tenemos una ballesta Aquí Me cago en Ross Que tenemos Una ballesta Aquí Será posible Tío Que tengo Una puta ballesta Aquí Y yo Penando muchísimo Que tenemos Una puta ballesta Tío Vale 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 Ese está Está todavía En sigilo Es decir Ha vuelto A no verme Ahí tenemos otro Vamos a marcarlo Y despacito 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 Ahora cuando de la vuelta Vale Vamos Aquí Cae 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 de todo Yo creo que hay de todo ¿Dónde está el mamut? Tenemos a alguien más Por ahí De enemigos No, ¿verdad? Vaya Mira Si Face Dos 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 F No, si me va a matar otra vez Corre, 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 corre Pero tío, en serio ¿Pero habéis visto ese insta-kill, tío? Dios, en serio No sé si es que hay algo que no estoy haciendo bien O que esto es así y me tienen que frungir ¿Cuántas habilidades tenemos? ¿Cuántas habilidades tenemos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Vamos a subir a niveles Porque es que si no Es que estoy hasta la polla Es que no lo entiendo, tío Vale, vamos a marcar ese Vamos a marcar aquel ¿Arriba había uno? No, ese ya no está Vale Vale, ahora cuando lo vean Yo esta misión me la paso ahora, eh Por mis cojones Hay gente que se aburre mucho Es exacto Una cebra tubular, ¿el qué? ¿Cómo? ¿Qué estamos hablando? El reto para saber si es Nepe o Polo También prohibido Llamado Tero ¿El qué tal Davos? ¿Tá cambia el nombre? Está aquí el no, que no estaba un pedo de vida Sí, porque tenía el boost O sea, tenía el boost Estaba en, estaba en, estaba en dorado Davos, estaba en dorado, eh O sea, estaba todavía en 400 y pico de vida Lo que pasa es que estaba al mínimo de la dorada A las del Elden Ring, no Son juegos distintos De hecho, en el, en En Horizon ¿Por qué no empezamos a contar las muertes del Horizon? Que no me acuerdo Pues lleva un contador propio No recuerdo por qué no empecé a contar las muertes del Horizon La verdad Si veo, si veo que al final me cuesta demasiado lo que sea Bajar el, ahí va, ahí va, ahí va Bajar el nivel de dificultad fácil y ya está, ¿sabes? Que tampoco No tengo ningún problema Lo que sí voy a hacer es abrirme algo Que tengo, voy teniendo hambre Vale, vamos a ver Vale, vamos a intentar acercarnos a la ballesta desde aquí Ahí tenemos otro Vale, ¿hay más ballestas? Pues esta es la única Mira, lugares Vale, vamos a intentar acercarnos a la ballesta Vale, aquí teníamos uno aquí Y otro ahí Tenemos dos Vale, ahora a ver si ve el cuerpo Se acerca y lo matamos desde aquí Vamos a ir así Leis, chile, lima Uh Y zumo de granada Cereza y uva Madre mía Rosita, ¿eh? El zumo Yo esta semana no he comprado nachos Con crema de... Con crema agria Pero tengo Sandbeats Rojo sangre Muah Labios color Rojo sangre Esto de aquí es para ti No lo he cogido Ser idiota Vale Vale, tenemos dos más Que se han añadido allí Míralos Esos son los cabrones Que claro, no los ves cuando esto arranca Pero esos son Gente que se añade Vamos a marcarlos Porque será útil Que nos los limpiemos No, no, no Soy un gato Soy un gato, ¿eh? Soy un gato Soy un gato Dios mío Sí, sí, sí Una lucha justa Deja al mamut fuera Y entonces me dices tú De luchas justas Hija de puta Lucha justa, dice Y tienen un mamut gigante mecánico Bueno, tenemos otro ahí, ¿eh? Ese no lo habíamos visto Vale Uno, dos Nos quedan dos Esos dos nada más, ¿no? Pero ahí hay máquinas Podríamos intentar dominar A esas máquinas A mezclar Carcablad Y rufles 3D ¿Qué dices? Vale Creo Creo Que ya no hay ninguno más, ¿no? ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Vale Me gusta un poco esta posición No No veo una mierda Desde aquí no veo A ver si lo bugueamos Vaya Vale Vale, ahora Hostia, tío Vamos 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 a por el arma Vamos a por el cañón Este Vamos a por el arma ¡Vamos, ahora! ¡Suscríbete! ¡Ah, buen dios, tío! Es que el cabrón no me ha dado... ¿Veis lo que os digo? Estoy bajo del dorado. Del escudo, por así decirlo. Vamos a ver aquí. ¡Suscríbete! Pues ya está. ¿Para qué me llamas entonces? ¡Me cago en Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago en la madre que lo parió, tío! Pero en serio, es que me hacen muchísimo daño, tío. Me hacen demasiado daño. ¡Veo, corre! ¡Me cago en la madre que yo conozco! ¡Horla, corre! ¡Veo! ¡Veo! O sea, es que no puede ser, tío Es que no puede ser Es que no, tío Es que no, no puede ser O es que tengo poca vida O hay algo que no he planteado bien O no sé qué cojones es el problema Me va a tomar por culo, ¿sabes? Porque me estoy... Me estoy enervando, tío Me estoy enervando ¡Qué tachorra! De hecho, creo que voy a hacer una pausita Bueno, a ver Vamos a matar a este Y hacemos pausa, va Es que me niego, tío Es que es brutalísimo El daño que me hacen Que igual soy yo Que estoy jugándolo mal, ¿sabes? Pero me cago en Dios ¿Qué es eso? Que igual soy yo Que no sé Que estoy haciendo algo Que no estoy haciendo bien Un pastelito de hojaldre de jamón Y que eso La madre que os parió No más Me faltan lentejas Era eso Oye, pues Tengo puré de lentejas con arroz Ese del Mercadona También te digo Hola, Jules De nuevo Creo que estoy en el mismo sitio De donde te habías ido Me ha dado al vórbulo No, 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 no Venga, levántate Venga, levántate Cabe, levántate Quedan, levántate Quedan, levántate Cómo inutilizo a los misiles, tío Eso sería lo más importante No, si me va a matar incluso en fácil, ¿eh? Es que, es que, es que ojo la gincana, ¿sabes? Ojo la puta gincana De hostias que me están dando Que parejo una bola de paintball Y encima se me atasca aquí en un puto payado Ahí va Va a la bordura ¿Por qué sigue atacando al que ya está muerto, tío? Esto de no poder cambiar de target como en los souls, tío ¿Dónde está el otro? Hostia puta Joder Madre mía, tío Para grabación sin pausas Que luego pasa lo que pasa, ¿eh, Rina? A ver I'm not looking forward to hauling this all the way to the bulwark Y a la cara de lástima en plan de pobrecico Que no tiene brazo y quiere ser útil Yo creo que eso, que la clave realmente es que no estoy... No estoy quiteándolo para que pase por las trampas y cosas así Pero es que me enerva Si tengo que estar haciendo mierdas de estas Pues así es como es el juego Ah Vale, había algo Aquí arriba Espera, no, hombre, no Pero si prácticamente me los he cargado yo a todos Ahora, tenemos un dron aquí, ¿eh? Voy a tener que subir ahí arriba ¿No hay hogar aquí? Ah, y lumbre también hay Vale, por aquí Vale, por aquí Es una de las cosas que no me gustan Es en plan de No, no puedes trepar por la otra razón Por la otra pared Que es exactamente, exactamente, exactamente Igual que esta con las mismas texturas Y se ve exactamente igual Porque por ahí No, dice el fogo que no Pero por aquí sí Que es en plan de Pues hijo mío, de verdad Give me a break Como dirían los guiris Pues a mí me parece un juegazo del copón La verdad Sobre todo por la historia La historia me parece La puta hostia Y el setup De cómo lo han De cómo lo han montado De De cómo todo tiene sentido Vamos, el primero ya me pareció La sublime hostia Y este Este tiene sus cosas Yo creo que me quedo incluso antes Con el primero que con este También te lo digo, ¿eh? Creo que me quedaría antes Con el uno que con este Porque este Lo que han querido es O sea, han metido de demasiado No, mierda Ya la hemos liado Creo que este Visualmente Evidentemente Supera Porque yo creo que Ahora mismo Techo técnico En cuanto a nivel gráficos No hay nada Que se acerque Al Al Nivel de detalle Que tiene este juego Ahora mismo O sea, yo creo que supera Al Al Red Dead incluso, ¿eh? Vale, ¿y cómo ¿Cómo lo cojo? ¡Pero salta, desgracia! ¿Pero por qué no salta? ¿Por qué no salta? Igual porque me he equivocado Este botón Yo, Gelas, te recomiendo Que le Que le eches un trial Al uno Aunque sea en PC Porque realmente Merece mucho la pena, ¿eh? Ya te lo digo Bueno, claro Que igual a ti no te mola Que Tampoco pasa nada, ¿sabes? Me cago en Ross Sí, lo de tarjetear a un enemigo Yo creo que es algo Que se echa muchísimo en falta Lo que dice Sefi De poder tarjetear a un enemigo Creo que Que menos, tío Y eso es hecha O sea, lo he hecho en falta Muchísimo Vamos, lo he dicho hace un momento En el combate de antes Espérate Antes de ir al dron ¿Dónde está esto? A ver si soy capaz A ver, tiene cosas Muy, muy, muy buenas Este juego, ¿eh? O sea, ya os digo Que para mí Tiene cosas Muy, muy, muy guapas Pero hay otras Que se quedan Pero igual que el Elden Ring, ¿eh? El Elden Ring También tiene cosas Que son maravillosas Y en otras En las que ya dices Pues Igual esto Te lo hemos perdonado Demasiadas veces Ya From Software Está cagada Es que está claro Que es aquí Ahora 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 sí Ahora sí Ah, vale, no Lo que marcaba era eso Era simplemente eso, ¿no? Lo que marcaba O sea, no hay flor Vale, 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 vale No, era eso simplemente Hay cosas que han añadido Que molan mucho Como esto de La La paradelta esta Del Zelda Bredo de Wild Porque esto es muy Zelda Bredo de Wild No me jodas Y hay ciertas cosas Que realmente Que molan Que molan añadidos al juego Los puzzles me están molando Tienen Tienen cosas muy guapas Muy guapas Muy guapas Pero sobre todo Creo que La punta de lanza del juego Es la historia Y el setup El setting de la historia De cómo Cómo lo Cómo lo llevan a cabo ¿Sabes? Vale, tenemos que ir hasta aquí Echa troncita Lo estoy bien El setup Y champion Espérate 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 He dicho que voy a hacer pausa Vamos a hacer pausa aquí ¿Qué hora llevamos? Hostia Espérate ¿Está a toque en directo? No está reía a toque en directo Pero si era hoy Cuando iba a hacer el especial ¿No? Ah, pues seguimos No está reía a toque en directo ¿No? Espérate Que como hay veces que Twitch Te quita el follow No sé por qué A ver si es que está en directo Y me ha quitado el follow Y no lo estoy viendo Vale, no Sigo siguiéndolo De hecho me está hosteando Me está hosteando a mí Rey a toque Qué bonito que es Rey a toque No, no, no he pausado todavía De hecho vamos a parar de grabar